Desde el pasado martes 7 de mayo, dos menores de 14 años de edad se encuentran desaparecidas. En hora de la tarde de este día, las niñas salieron de sus viviendas y hasta el momento no se sabe nada del paradero de Lady Joana Payares Gómez y María Fernanda Peñaranda Felizola. Sus familiares las buscan desesperadamente. Lo que pasa es que el martes llegó una amiga de mi hija a la casa, entonces la niña me dijo ¡Mami, ya vengo! Salieron. Estas son horas que no han llegado, no sé dónde están, con quién están. Me tienen un solo desespero porque imagínense ustedes sin saber a quién me la tiene, si está bien. Yo estoy muy desesperada, no duermo, no como pensando en mi hija. Mi esposo también está nervioso, no se va a trabajar pensando en ella, nosotros somos una familia muy pobre. Pues imagínense, pobremente ahí se les consigue la comida a mi hija, pues pobremente, pues no le faltaba nada porque a la pobreza ahí, pues cualquier cosa le daba. Mi hija tiene 14 años, ella se llama Lady Joana, ella es blanquita, altica, delgadita. El día que se va a tener unos chores blancos, una camisita negra, unos zapatos negros. Ella dice, de mi casa no saco ni ropa, ella simplemente me dijo, ¡Mami, ya vengo! Yo le dije, bueno hija, ya estas son horas que no aparecen. Cuando me dijo mi mujer, vea que la niña no llega, ya eran las 6, 7 de la noche, le dije, ahorita no van a llegar, esperamos y esperamos y dialogamos los dos, entonces francamente no llegó y esta es la hora, hoy estamos a viernes y esta es la hora que no sabemos nada de ella. Yo le compré un celular, ella la tuve en el hospital mental, por razón psicológicamente de ella, que se porta un poquito rebelde, la lleve a un control con los cicatras, también, francamente, y le dijo a la doctora, doctora yo me voy a portar bien con mi papito, le voy a hacer caso a mi papito, y a mi mamá. Ahora, francamente, sí, le digo la verdad, a mí me hace mucha falta, porque es la única hija, tengo 5 varones y los dos nietos, pero la hija mía no la puedo olvidar, que yo le voy a mostrar la pieza donde ella duerme con nosotros, cómo está la cama, esperándola, con los peluches. Sí, recuerdo es ella, pero no sé dónde está, ni en qué momento dónde se encuentra, no sé nada, porque ella no me quiere llamar. Hasta el momento la angustia se apodera de estas dos familias, quienes guardan la esperanza de que sus pequeñas niñas aparezcan. Que se acuerde aquí de la casa, que se venga, que aquí la estamos extrañando, la queremos mucho, y que se olvide de tanto paseo que ella se hace sola con las amigas, se hablan, se dialogan, y cuando se da cuenta se pierden, sí. Sí, varias veces se nos han perdido, pero ellos llegan al otro día, a los tres días, pero esta vez sí ya no quiso rimar más. Creo yo, porque no nos ha llamado, no nos dice, estoy en tal parte, como lo ha hecho estos días atrás, ella dice en tal parte, por eso la llevé al hospital, y del hospital me la dieron para la psiquiatra, y de ahí me la mandaron para la psicóloga. Sí, entonces vamos bien, hemos estado bien, pero entonces no sé qué es lo que ella tiene en su alma y en su corazón que nos hace esta jugada a nosotros dos. Yo entonces dijo, entonces a mi papá, si usted me compra un solar, yo le hago caso, yo me porto bien, y llegué, sí, como un papá bueno, de un corazón, llegué y se lo compré, ahí está, no sé si lo habrá vendido, lo tiene empeñado para poder sobrevivir los cuatro días que tienen por allá. Yo por favor le pido si la han visto, si saben algo de ella, que por favor me colaboren, porque estoy muy desesperada. No, o sea, no, no, o sea, porque ella es la alegría de la casa, yo no sé, yo no puedo seguir así, si alguien sabe, por favor, que me avisen, que me digan algo, porque... Cualquier cosa que lleguen a saber de ella, pues, comunicarse al 316-485-5244, eso es de una cuñada, de mi cuñada, cualquier cosa, alguien que la haya visto, que sepa de ella, por favor, llamar a ese número, porque ya yo estoy desesperada, ya yo no encuentro qué hacer. A la espera de una noticia sobre el paradero de Lady Joana Payárez Gómez y de María Fernanda Peñaranda Felizola, se encuentran estas dos familias, quienes piden a la comunidad dar información a algunas si las han visto.